¡Suscríbete al canal! 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 privacidad, ¿no? Y no necesariamente la película también habla de eso, de cómo la gente que está en los puestos de poder, que promueven la transparencia, tampoco son tan transparentes hacia la gente, ¿no? Es decir, alguien que pueda promover la transparencia no necesariamente es tan transparente, ¿no? Entonces hay como esta doble mora. Es una foto, no te dice nada para parecer sonriente. Sí, o sea, por ejemplo, no sé, Steve Jobs puede promover la transparencia, la promovía, ¿no? Pero no necesariamente nosotros sabíamos todo lo que había en sus cuentas de mail, ¿no? Ellos tenían cuentas secretas de mail, por ejemplo, ¿no? Entonces esto de promover la transparencia en redes y compartirlo todo, tampoco implica que los dueños de estas compañías sean tan transparentes como dicen ser, ¿no? Entonces es un juego de que a lo mejor nos promueven la transparencia y nos promueven que nosotros compartamos, pero no necesariamente quienes son dueños de esto son los que van a compartir, ¿no? Entonces eso es lo que trata la película. La película temáticamente es importante por eso. No está tan bien lograda porque en algún momento intenta ser como muy panfletaria o el mensaje lo intenta dar de manera como muy claro. Podría haber sido un poco más sutil en su manera de tratar los temas, ¿no? ¿Y está tendenciosa a...? Tendenciosa hacia ver las redes como algo negativo, digamos, ¿no? Puede serlo, ¿no? Podría haber sido un poco más sutil, tal vez, pero creo que es importante verla por el momento histórico en el que se presenta de lo que nos está pasando con las redes sociales, ¿no? Creo que es una película que va a llegar más a los jóvenes porque entienden más este proceso de cómo todo para poderlo compartir y cómo todo tiene que ser compartido en sus vidas, ¿no? Que nosotros no lo vivimos tanto y nos tocó más utilizar la memoria como nuestro único sistema de recurso para compartir algo. Y que tenemos muchos álbumes con fotografía. Álbumes con fotografías, así es. Que los chavos todos te dicen, ¿y eso qué? Así es, también. Ah, gracias. Oye, a ver, ¿cómo la encontramos entonces? La pueden ver ya hoy en los cines. Ajá. Se llama El Círculo. Y ya está en todos los cines de México. Protagonizada por Tom Hanks. Y Emma Watson, dirigida por James Paulson. Hay que verla. Es basada en una novela también del mismo nombre. Hay que verla. Así es. Me late bastante, fíjate. Y todas las que nos has recomendado siempre son importantes que las tomamos en cuenta. Y más, ¿qué viene de ti? Así es. Y también aprovecho la gente que va a ver un ciclo de todas las películas de Kubrick. Anda. También. Entonces, en diferentes fechas. ¿En serio? En el cine. Para que las chequen ahí en las cartereras. Cuéntanos de eso. Así es. Va, bueno, una compañía de estas grandes de cine que distribuó a las va a estar pasando en Guadalajara durante diferentes fechas. Ajá. Algunas películas de Kubrick en el cine. Y creo que es una oportunidad de irlas a ver este... En la pantalla grande que a mucha de nuestra generación no le tocó ver. Odisea 2001, por ejemplo, en cine. El resplandor en el cine. Todo este tipo de películas que las teníamos que ver en DVD. Y ahora están. Ahora están. Otra vez en pantalla grande. En pantalla grande. Ay, qué bueno. Así es. Tus redes sociales, por favor. Escritor Rodrigo Chanampe. Ahí me pueden seguir. Ahí estás. Ahí estoy. Escritor Rodrigo Chanampe. Así es. Hay que seguirlo porque ahí está la crítica y la recomendación a la vez. Así es. Y también que nos digas algún día de plano esta no vayan a verla. Quiero saber algún día que me digas alguna cosa. Trata de no hacer eso. Prefiero hacer... Ni modo. Yo creo que te diga. Yo sí quiero que lo diga. Ok, vamos a hacer. Yo me sabes que... A ver, la pregunta es para ustedes y para ti. ¿Te ha salido algún día de alguna película en el cine? Una nada más. Yo también. Vamos a un pequeño corte comercial. Estamos en Tu Mundo, Mujer. Y la pregunta también es para mis amigas radioescuchas, ¿no? Ni me acuerdo cómo se llamaba la película fuera del espacio. La cosa más espantosa del mundo. ¿Qué es lo que está pasando? No, no, no. Era un churro. Vamos a un corte. Regresamos con más. Regresamos con más.